Ay, José Domingo, ¿va a desayunar? No, Columba, no. Yo tenía hambre era noche. Y fíjate, me dejaron triste y cabizbajo. ¿Qué tal? Pero usted no entiende cuando uno está cansada. Los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho a tener control sobre todo lo relacionado a la sexualidad. Las decisiones sobre nuestro cuerpo deben ser autónomas, libres e informadas. Es decir, sin coerción, discriminación y violencia. Las mujeres no callamos.